Es que ricasco Los disturbios y los altercados Somos el fruto del semen de los salgados Nacidos del polvo del oír Pumas de antigüedad Nos alimentó el corazón de la bestia Puse violeta, delicadeza Y nos dio hasta el fin O en la oscuridad Somos los que hierro sobrevive Los que colgaron a sus líderes O el árbol caído O el ejército armío Que acabará contigo Somos anónimos, seres y nombres Somos los miles de mujeres y hombres Si hay de hacer O esta puta humanidad Somos los chicos Acelerados Y se negaron a ser desintoxicados O aquellos que no deberás venderse Y podrás confiar Estamos unidos a un perro de presa Un cancerbero de cuatro cabezas Nuestro espíritu Somos mucho más Somos los que hierro sobrevive Los que colgaron a sus líderes Del árbol caído O el ejército enemigo Que acabará contigo Somos anónimos, seres y nombres Somos los miles de mujeres y hombres Sin avanzar O esta puta humanidad Somos los que hierro sobrevive Los que colgaron a sus líderes Somos carne cruda y de metal Y destruiré Y destruiré Y destruiré Os saludan los hijos bastardos Del papa de Roma Y pase lo que pase Seguiremos en pie No olvidéis hacer siempre Lo que os salga de los ovarios Y que sin sangre No hay revolución Vamos a enseñarles a esas mierdas Lo que es terrorismo Una libertad Absoluta Y, tres, dos, tibes Somos il Tres, dos, tibes Somos il Tres, dos, tibes Somos anónimos Sos anónimos Indestructibles Somos anónimos Tres, dos, tibes Somos anónimos Irdest, dos, tibes Indestructibles Somos free, indestructibles, indestructibles, somos anónimos Siempre, BANDER MADO Vamos Pintor, es que ricas gol, por todos estos años BANAMARA BANAMARA BANAMARA